Es que nada me queda, güey, con todo me voy en mal. Mira, y sigue comiendo. Vamos a atrás de un lado. ¡No! Esto está increíble. Güey, esto me lo trajeron de Suecia, güey. De repente ya nadie era divertido, nadie tenía tan mala conversación. Todos se pusieron demasiado nervios. Tiene pelos arriba, tiene pelos abajo. Tiene una abertura y está así de calientito y humedecito. ¡Ey! Ya te vi que me andas viendo el fosquillo. Lo duro entra en lo blando y quedan las bolas colgando. ¡Sale! ¡Ey! ¡Qué rollo mis carnalitos que andan haciendo! ¡Ey! ¡Qué show! ¡Ya te vi, papacito! ¡Ay! ¡Me buscas a la vuelta! Pues resulta que yo me vine aquí a las afueras del centro de la revuverdad donde podemos ver que hay mucha influencia de la gente. Todos ustedes saben que actualmente nos encontramos viviendo una circunstancia bien aterrorífica. Oigan, ¿qué parezco yo que todo el mundo me anda pitando o qué? ¿Por qué la gente traerá tanta furia en su corazón? ¿Por qué estará tan enojada? ¿Por qué estará tan estresada? ¿Por qué eso de que la cancelación? ¿Por qué eso de que quiero que todo el mundo se quede sin trabajo? Y yo quise venir a hacer un estudio socioeconómico, ¿verdad? Y la neta, también quiero hacer un estudio de mercado, ¿verdad? Porque yo quiero descubrir por qué la gente está tan enojada. A la conclusión que llegamos mi equipo de especializados expertos y yo, pues fue de que a lo mejor no estaban despeinando suficiente la cotorrita, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir a preguntar el día de hoy, a ver si es por eso que la gente está tan enojada. Vamos a verlo, ¿no? ¿Hace cuánto que no te bajas por los chescos? Oye, mamita, pues, todo el tiempo. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué me dices de montarte el vallavo? Te gusta, ¿verdad? Se nota la cara. Ajá, ajá, ajá. Oye, pues, ¿a poco a ti no? Pues, a mí me encanta, pero ya a ti. Pues, no, 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 que pues, no, no, no. Si me preguntaste si a ti también es porque a ti también te gusta. Me salió purera, me salió purera. ¿Y qué? ¿A poco a ti? Mira, para los chescos, mira. Estamos haciendo música. ¿Ahora? ¿Y qué me vas a cantar para seducirme? ¿A qué? ¿Puedo cantar una poesía? Ándale, a ver, échate la poesía, que tú me creas. Me aprente, me pone bien cachonda la letra. Sé que el verte me condena, porque mami, estás bien buena. ¡Ah, sé qué! La imaginación huele y te quiero comer, ¿cuál cena? Me gusta tu piel morena y esa forma de moverte, y para serte sincero, mami, ya quiero comerte. ¡Ah, ay, ay, ya está! Sí, se me hace que es primo del Brian. El Brian también me salió bien al burero y tú eres igual que él. No, pero yo soy pueta, no soy burero. Oye, es que de verdad es que uno sí se pone bien horny con las cosas tan lindas que dices. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De cómo vas a la pensión, el chivo o qué? Ajá, no, de eso no podemos hablar ahorita. ¡Chale! Bueno, pues es que si me vas a seducir, que se vea el paquete completo. Pero, ¿por qué no, capital? ¡Chale, mano, ya! Mira, cuando yo vaya a vivir y comerte, pues yo te busco la anécdota, la rifaste un montón. Tome su like, yo lo comparto, le doy like. ¡Ay, nos guachamos! ¡Arre! ¡Ay, yo te vi que me andas grabando, mano! ¡Ey, ¿pa' dónde vas? Si yo te vi que me andas grabando, entonces yo te puedo grabar a ti. No, a ver, enséñame tu teléfono, a ver si es cierto que no me estabas grabando. Porque a mí yo me quedo bien clarísimo. A ver, métete a la galería, mano, mira. ¡Ay, píjale, píjale! ¡Chale, mano! Ni siquiera les voy a asustar. Oye, ¿y qué onda? ¿Cuánto tiene que no te bajes por los chescos o qué? No, yo no sé nada. A ver, ¿qué tiene pelos arriba? ¿Tiene pelos abajo? ¿Tiene una abertura? ¿Y está humedito por dentro? ¿What? Ah, un... ¿Una papaya? Oye, ¿la papaya dónde tiene los pelos? No, sí hay papayas con pelos. ¿Hace cuánto que no te bajes por los chescos? ¿Los chescos? Sí. Sí, no hablas peor. No, pues que cada cuando no despeinas la cotorrita que le das ahí su lengüeteado de gato. ¿Leguato? Ah, ¿tiene Facebook? Sí, me encuentras como la notochas. WhatsApp, WhatsApp, Facebook, guitarra. ¿Qué onda? ¿A ti te gusta que te monten el guayabú o que te gusta montar el guayabú? Te gusta montarlas. Montarlas. Fernando, te voy a hacer una adivinanza. Mira, tiene pelos arriba, tiene pelos abajo, tiene una abertura y está así de calientito y humedecito. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Alguna dona? ¿Con quién estuve? Pues con la notachas. La única, la incomparable. Notachas para servirle a Dios y a usted. Ay, no, mano, que estamos en la pandemia, tess. Ya, déjame, déjame. Mira, te digo que se puso bien cachondo el carnalito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de tu chingada. Chale, ¿qué recibimiento le dan a uno? Ay, ya te vi que me andas viendo el fusquillo, ¿eh? Oye, mano, ¿hace cuánto que no te bajas por los chescos? Oye, si me vas a andar viendo el trasero, al menos dígnate a contestarme una pregunta, manito. Mira, hasta le va a valer que lo atropellen. Se va a ir a ver traseros allá a otra parte del carnalito. Oye, carnalito, ¿hace cuánto que no te bajas por los chescos? Ajá, no sé, yo no tomo. No tomas. Oye, ¿y qué? ¿A ti te gusta montar el guayabo o que te monte en el guayabo? Ah, no, ninguna de los dos. Ya se vi, ¿por qué andan haciendo? ¿Qué andas promocionando, vendiendo? Hégales un minutito. Híjole, ahorita ando yo también trabajando, mano. Pero, mira, les voy a hacer una pregunta a los dos y espero que la adivinen, ¿verdad? Bueno. Mira, tiene pelos arriba, tiene pelos abajo, está humedecido y tiene una abertura. ¿Qué es? La pucha. ¿Cuál es la razón que ustedes creen que la gente está tan enojada en la cuarentena? Ah, porque no puede trabajar, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Por qué no puede trabajar? La economía está parada también. Y es pura cosa del gobierno, eso del COVID. No, no existe. ¿Tú crees que no existe? No. No, no existe. ¿Por eso no te pones cubrebocos? Sí, sí, sí. No, sí, sí. Ahora. Pues yo no te lo veo, pues. Nos obligan. ¿Qué te hagas una adivinanza? Ande, ya me salió la adivinanza, había una adivinadora. A ver, cuéntame el chisme. Lo duro entra en lo blando y quedan las bolas colgando. ¡Sale! La banana. A ver, lo duro entra en lo blando y quedan las bolas colgando. Sí, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, una pista. No. ¿Cómo sea, para atinarle y adivinarle? Ahí lo traes y es para que te veas más guapa. Lo duro entra en lo blando, ¿verdad? Y quedan las bolas colgando. Oye, tú sí me estás conociendo, de veras. ¿Los limones? ¿El llavero? No, señorita. ¿La llave? No, señorita. ¿La cerradura? Claro que no. Híjole, pero ¿y si tiene bolas en el llavero? No, pues no, nada más en el llavero puede tener bolas. ¡Hola! No habla español, pero a todos dicen. Ayúme, ahí va todo el time. Sí, sí, sí. También puedes tener aros. El arete. Eres bien inteligente, mano. Te veras que te la rima. ¿Hace cuánto que no te bajes por los chescos? ¿Por los qué? Por los chescos. No sé. ¿No sabes? Ajá. A darle lengüetadas al gato. No. Entra duro y sale aguadito y chiquito. Tampoco que no sé. A la manoneta que me saliste bien persinado. Siempre me sale duro a mí. ¿Hace cuánto que no te despeinan la cotoneta? No, pues. Me la despeinan seguido. Tiene pelos arriba. ¿Verdad? Tiene pelos abajo. Abre y se cierra. Y está humedecido. ¿Qué es? No tengo idea. Pelos arriba, pelos abajo, humedecito, se abre y se cierra. ¿No? No tengo idea. ¡Coseloso, carnalito! Oye, ¿y hace cuánto que no te bajas por los chescos? No, ¿dónde, madre? ¿Dónde, madre? ¡Buenos días! Arre, pues, brindón. ¡Qué roque! ¿Hace cuánto que no despeinas a la cotorrita? Ayer. ¡Echorones! Oye, ¿y tú por qué crees que la gente es tan enojada en estos tiempos de cuarentena? No, pues. ¿Por qué no te han cubrebocas como yo, no? ¿Y por eso crees que la gente se enoje? No, pues. ¿Por qué tampoco mira a su pareja, no? Esa puede ser una buena señal. Oye, te voy a hacer una pregunta bien facilitar, ¿verdad? Entra tú y sale agua de un chiquito. ¿Qué es? Ah, caray, pues. Eh, el miembro. ¡Jajaja! 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 Este es bien exótico y bien caliente. Oye, ¿y a ti te gusta que te soplen el oxipusión? Ah, caray, pues depende que es el oxitropio, ¿no? Tú sabes, ya sabes, el oxipusión, pues el oxipusión que está en el oxipusión. Ah, no, pues. De vez en cuando, ¿no? ¡Jajaja! De vez en cuando. ¿Y tú también lo soplas? Ah, no, 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 no. ¿Nomás a ti? Pues tío, también depende de qué es, ¿no? Oye, sí, ¿qué onda? ¿Tú por qué crees que la gente está tan enojada últimamente? No tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no. ¿Te gusta que te monten la guayaba o montar la guayaba? ¿Qué es el momento? No, pues. Pues el momento de montarnos. Lo que se deje de. Sí, lo que. No, ahorita en pandemia lo que entré, ¿no? No, pues yo estoy casado, yo estoy casado. ¡Chale! ¿Y cómo han vivido esta situación en la pandemia en pareja? ¿Crees que se ha vuelto más así, tenso la situación? ¿Es más amorosa? ¿Hay más cachondeo? ¿Hay menos? ¿Eso pasión o no? No, pues gracias a la pandemia yo me junté. ¡Hora! Si no hubiese sido por la pandemia, ahorita yo no estuviera casado ni ya mero padre, ¿no? Sí, ya no. Así, tan lleno, así, bien agresiva. No, 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 ya lo sonó, mi solo. O sea, me dijo, no, pues yo me voy a juntar contigo si hay pandemia y hay una guerra mundial. ¡Ay, no! ¡Que sí se les cumplió, hermano! Sí, pues se me hizo, ¿no? Pues eso es una buena historia para sus hijos, ¿no? Sí, no, pues sí. Carnalitos, pues hemos llegado al final de este video, ¿verdad? Hemos llegado a la conclusión única, verdadera y exclusiva de que la gente está enojada por esas razones. Una, que no tiene trabajo y se los está viendo negros para alimentar a la familia y para divertirse. Esa es la otra, porque la gente extraña salir a los bares, salir a coquetear, salir a romancear. Y ahorita, pues no se puede. Otra de las razones que de verdad es que si nos quedó bien claro y lo teníamos al principio de la investigación del método científico en la hipótesis, ¿eh? Era de que la gente estaba muy enojada porque no despertaba la cotorrita. Y en efecto que la pudimos comprobar porque había gente que cuando yo le preguntaba, ni siquiera me quería conquistar nada con sus palabras, ¿eh? Pero en su cara se notaba el sufrimiento, se notaba el lamento, se notaba la extrañación y que estaba sufriendo por dentro, ¿eh? Entonces, pues bueno, nos vamos a seguir con esos experimentos, ¿eh? Preguntándole a la gente cómo se siente, qué quiere, qué espera de un nuevo mundo, qué quiere para el día de mañana y qué le estamos dejando a nuestros hijos, ¿eh? ¿Eda? ¿Eda? Pues entonces, ay, nos guachamos, ¿eh? Te digo que yo me estoy haciendo bien famosa.